Así suena la indicada, cronos ilegales y puro grupo firme. ¿Qué vais a él? Ocho, a él. Dicen de mí que el dinero me ha cambiado y eso es malo. Considero que es más gacho andar hablando de la gente que sabes que te ha ayudado. Ahora nos vamos aquí a la plancha, a la famosa plancha. Mira. Viendo los chilaquiles, mira, papá. ¿Cuál plato? A este plato, vámonos. Los famosos chilaquiles. Los famosos chilaquiles. Vente, Genesis Chávez. Vente, mi brother. Con su crema, con su crema y el quesito. Vámonos. Pásame acá, mira nomás, papá. Mira, mira nomás, papá. No, no, no. Para aquellos que no han desayunado, o no han comido, o no han loncheado, vénganse a Restaurante San Jerónimo 4508 de la Miller Avenue. Fosmortejas, con su nuevo teléfono. 817-762-0004. Ay, hijo de otra, a ver, a ver, a ver, qué chulada, eh, míralo, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez. 817-762-6262-0004. Ah, qué bendición, mira Roberto Briseño, mira, papá, de lujo, brother. Vamos a ver, comida 100% mexicana. Exacto. Chulada, mira. Carnita, carnita asada. Y aquí, aquí, se pone la carne. Aquí no hay medida. Aquí no, la neta, no voy a decir la palabra que yo traigo en la mente, aquí no hay mendinguez. Dígalo, carnito, dígalo.